Hey, bienvenidos nuevamente a mi canal, si son nuevos, hey, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Bienvenidos y si ya hemos visto antes, hey, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? ¿Años de los últimos días? ¿Todo bien? Yo realmente estoy muy feliz y muy emocionado de estar nuevamente aquí en un nuevo video. Ok, Aaron Taylor Johnson y Sam Taylor Goode se conocieron hace más de una década y sin duda alguna la diferencia en sus edades ha hecho que esa se convierta en una de las relaciones más tóxicas, enfermas y más grooming de todo Hollywood. Así que como lo vieron ahí en el título, hoy estaremos hablando de la horrible y bizarra relación de Aaron Taylor Johnson y Sam Taylor Goode. De verdad creo que esta, sin duda alguna, tendría que ser una de las relaciones más extrañas de los últimos años. Así que sigan viendo. Lo más probable es que algunos de ustedes ya sepan de quiénes vamos a hablar, pero para los que no, quiero hacerles un resumen de sus vidas y de quiénes son realmente ellos para que podamos tener un mejor contexto de toda esta historia. Aaron Taylor Johnson, quien su nombre real de nacimiento es Aaron Perry Jackson, es un actor británico de 33 años de edad que nació el 13 de junio de 1990 en Reino Unido. El cual es muy reconocido por haber actuado en películas y programas de televisión muy importantes como por ejemplo, Traven the Hunter, Kick-Ass, un superhéroe sin superpoderes, Ren Bala, Avengers, el Adultrón y muchos otros proyectos más. Por su parte, Sam Taylor Johnson, quien su nombre de nacimiento es Samantha Loewis Taylor Goode, es una directora de cine y fotografía británica de 56 años de edad que nació el 4 de marzo de 1967 al igual en Reino Unido. Sam empezó su carrera exhibiendo sus fotografías artísticas a principios de los noventas, cuando tenía 23 años y Aaron ni siquiera había nacido. Y en resumidas cuentas, la sensibilidad cinematográfica de Sam hizo que ella se convirtiera en una reconocida artista del medio, llevándola a ser nominada a múltiples premios a lo largo de su carrera y ser la directora de exitosísimos proyectos como la primera entrega de 50 sombras de Grey. Pero, lastimosamente o no, a pesar de tener tantos hitos importantes en su carrera y ser tan reconocida en el medio, su relación actual le ha quitado cualquier tipo de protagonismo y relevancia, ya que la loca y muy enferma diferencia de edad con Aaron ha hecho que se le cuestione y recrimine por haber entrado en una relación con alguien muchos años menor que ella. Ahora bien, ambos se conocieron por primera vez en 2008, cuando Aaron audicionó para el rol de John Lennon en su película biográfica Nowhere Boy, que también fue el debut como directora de cine de Sam. Y aunque la edad exacta que tenían en el momento en el que se conocieron no termina de ser del todo clara, se especula que para aquel entonces él tenía tan solo 18 años y ella era una mujer de 42, que eran las edades que tenían cuando rodaron la película. Aunque también existen varios rumores de que la realidad es que ella conoció a Aaron cuando él era un pequeño de tan solo 7 años de edad, ya que se supone que ella era una amiga muy cercana de su familia. Pero hasta este momento no existe ninguna evidencia que lo demuestre. Lo único que sí es demasiado claro es que Aaron tenía 18 años cuando empezaron las grabaciones de Nowhere Boy. Pero bueno, para aquel entonces, en 2010, Aaron se encontraba muy ocupado en las grabaciones de Kick Ass, donde interpretaba a Dave Lisiewski, un adolescente que toma su inspiración en los cómics para convertirse en un superhéroe de la vida real. Mientras que por el contrario, en ese preciso momento, Sam se encontraba en medio de su divorcio, con J. Joplin, un art dealer, con quien estuvo casada 11 años desde 1977 hasta 2008, y con quien tuvo dos hijas que ahora mismo tienen 26 y 18 años. El caso es que ella estaba mudándose del hogar que compartía con su ex esposo, justo el día que Aaron tenía libre para hacer la audición de Nowhere Boy. Y aunque en un inicio para ella no estaba del todo bien que él fuese a hacer la audición a su casa, tenía claro que esa era la única forma en la que él podía presentarse, porque sabía que al igual él estaba muy ocupado con las grabaciones de Kick Ass, y ese era el único día libre y disponible que tenía. Y aunque tenía claro que necesitaba a alguien que cantara, tocara la guitarra y tuviera un acento bastante específico, no tenía muchas expectativas que él fuera el actor que necesitaba, ya que como lo mencioné, él en ese momento se encontraba trabajando en una película diferente. Pero en el momento en el que ella abrió la puerta y lo vio vestido como John Lennon, supo inmediatamente que él era el indicado para el papel, ya que vio y notó el compromiso que él tenía por interpretar dicho personaje. Y ella, en varias entrevistas, ha hablado de esto, y ha dicho que lo que más le impresionó fue la preparación con la que Aaron se presentó al casting, ya que podía notar en la forma en la que él hablaba lo preparado que estaba para la audición, lo que según ella la flechó e impresionó de buena manera, porque nunca había visto a un joven de su edad ser tan dedicado con algo. Y Aaron, por su parte, al igual en varias entrevistas, ha hablado de cómo recuerda exactamente lo que Sam llevaba puesto ese día, ya que según él, ese fue un momento determinante no solo de su carrera, sino de toda su vida. Sé exactamente lo que llevaba puesto, definitivamente me cambió la vida y no de la forma en la que lo esperaba, dijo Aaron de su experiencia el día que la conoció. Y es que para Sam y Aaron lo que ambos sintieron fue un amor casi instantáneo, ya que ellos sintieron ese click desde el momento que él cruzó la puerta de su casa. Y es que, al igual ella, en varias ocasiones también, ha hablado de la gran química que había entre ambos, y como todos en el set, sentían la gran conexión entre ellos. Y no lo sé, pero al menos para mí, no deja de ser muy incómodo la diferencia tan enorme de edad que había entre ellos en ese momento. Porque, aunque en teoría él era mayor de edad, algo de lo que quiero hablar ahora, no hay ni siquiera que pensarlo tanto para darnos cuenta que a 24 años es una diferencia enorme, pues él muy fácilmente podría haber sido su hijo. Aparte, otra cosa que me resulta bastante inquietante, es la posición de los papás de Aaron en todo esto. Porque, recordemos, él tenía tan solo 18 años cuando la conoció. Y es que, si bien ellos nunca han dicho estar a favor, tampoco nunca se han declarado en contra. Al igual el hecho de que todos en el set estuviesen de acuerdo con esa supuesta conexión que había entre ellos, y no sé ustedes qué piensen, pero al menos para mí, estos no dejan de ser cosas bastante raras e inquietantes. Pero bueno, a pesar de toda la supuesta química que ambos sentían en las grabaciones de Nowhere Boy, los dos también han dicho que fueron muy profesionales durante las grabaciones. Y que realmente nunca pasó nada amoroso entre ellos. Pero tan solo un año después del momento en el que se conocieron, Aaron decide proponerle matrimonio de rodillas a Sam cuando él tan solo tenía 19 años y ella 43. Pues él sabía desde el primer momento que la conoció que quería pasar el resto de su vida junto a ella. Y también tener muchos hijos y una familia enorme. Y literalmente así fue. Ya que a tan solo un mes de comprometerse, ella queda embarazada de su primera hija. Lo que obviamente para el mundo fue una gran sorpresa por la de él. Pero también por el hecho de que para nadie es un secreto que un embarazo a la edad que ella tenía en ese momento es bastante riesgoso. Pero aparentemente para Aaron, eso fue lo mejor que le pudo haber pasado. Ya que al poco tiempo de que se dio a conocer la noticia, él habla en una entrevista de cómo no se sentía en lo absoluto nervioso por convertirse en papá tan joven. Ya que desde hace mucho antes, él había tenido que hacer el rol de padre con las otras dos hijas de Sam. Angélica que tenía 12 años en ese momento y Jesse que tenía 3. Y es que si se ponen a pensarlo, es una completa locura como él con 19 tenía que recoger a su hijastra de 13 en el colegio. O no yéndonos tan lejos, es aún más perturbador que él con 33 sea padrastro de alguien de 26. Literalmente una relación entre ellos tendría incluso más sentido. Aparte, muchos rumores afirman que después del nacimiento de su primera hija, Aaron se alejó y le dejó de hablar a toda su familia. Volviéndose completamente dependiente de la compañía de Sam. Pues desde ese momento a la actualidad nunca se han separado. Hasta el grado de que su vida gira completamente en torno a ella. Donde muchas personas cercanas a ellos anónimamente dicen que supuestamente ella lo manipula de muchas formas. Pero bueno, en julio de 2010 nace Wilder Ray, su primera hija, en Londres. Cuando él tenía 20 años y ella 43. Y ya sé que tal vez estoy mencionando mucho su edad, pero creo que es un dato bastante importante. Para que podamos ver cómo se va desarrollando toda su historia y podamos tener un mejor contexto. Y al igual de cualquier forma, me parece bastante importante remarcar la diferencia tan abismal que hay entre ellos. Y es que he visto de verdad muchos comentarios de personas que esto es algo sumamente normal. Porque incluso es algo que muchos pueden ver en sus familias. Pero honestamente, no creo que porque sea algo que está tan normalizado, esté bien. Pues claramente, cuando una persona es 24 años mayor que tú, existe una dinámica de poder. Y aunque creo que la deja de importar en un punto cuando ambas personas se encuentran en momentos muy parecidos de su vida. Tristemente, ese no era el caso de Aaron. Porque él apenas, en ese momento, estaba dejando de ser un adolescente para entrar a la adultez. Al igual siento que tuvo que haber sido demasiado difícil para él dejar su juventud a un lado por convertirse en un papá de cuatro niñas de tiempo completo. Ya que no es lo mismo hacerte padre a los 20 que hacerte padre a los 44. En fin, más tarde, en 2012, nace su segunda hija, Romy Hero. Pero también es en ese mismo año que la pareja por fin se casa el 21 de junio. Y es donde cambia su apellido legalmente a Taylor Johnson. Donde el mismo Aaron dijo que no entendía por qué las mujeres siempre tomaban el apellido del hombre. Y que él quería, de una vez por todas, cambiar eso. Así que por esa razón fue que él decidió ponerse el apellido de ella primero. Él quería ser parte de ella tanto como ella quería ser parte de él. Para todos aquellos que no lo saben, Sam Taylor también fue la directora de la primera entrega de 50 sombras de Grey. Y el caso es que en la rueda de prensa en 2015, ella habló en varias entrevistas de lo bien que se sentía el por fin poder hacer una relación sana. Después de salir en una que no lo era tanto y después de haber atravesado un divorcio. En sus propias palabras, ella dijo que Aaron siempre la apoyó para que ella estuviera en la película. Ya que su estabilidad y dedicación como padre fue lo que hizo que ella pudiera dedicarse a filmar la película. Así que en pocas palabras, a lo que ella se refería es que estaba muy tranquila. Ya que él, según ella, amaba ser el padre de la casa. Amaba cocinar, los quehaceres y llevar las niñas a la escuela. Porque siempre había tenido un instinto paternal tan grande que incluso acogió y amó a las primeras hijas de Sam tanto como si hubiesen sido suyas. Como por ejemplo, la vez que en 2017 Aaron recibió el tan aclamado Globo de Oro por mejor actuación por su papel en animales nocturnos. Y en el discurso de agradecimiento al recibir su premio, menciona principalmente a Sam Taylor, su alma gemela y a sus hermosas cuatro hijas. Dejando a un lado a cualquier otra persona. Pero a pesar de desenvolverse en el mismo medio, Sam y Aaron no trabajaron de nuevo sino hasta 2018. Cuando la pareja empezó a trabajar en la producción de A Million Little Pieces. Donde Sam en una entrevista menciona que ese había sido el mejor trabajo que había hecho hasta la fecha. Y más porque lo habían hecho juntos y su esposo estuvo en dicho proyecto. Ya que ellos se complementaban de formas que nadie más podía hacerlo. Ahora bien, durante toda su relación la pregunta con la que más los bombardean por obvias razones. Es sobre la gran diferencia de edad que existe entre ambos. Pues para el público general es demasiado extraño y hasta un poco enfermo. Ver como alguien de la edad de ella fue capaz de ver a alguien que podría haber sido su hijo con ojos de deseo. Pero aunque durante muchos años eso ha sido un conflicto enorme para las miras de personas que lo siguen principalmente a él. La diferencia que existe entre ambos a ellos parece no importarles. Ya que de hecho constantemente defienden su relación a costa de todo. Diciendo que ese pequeño cuestionamiento que siempre les hacen. Realmente nunca ha significado una preocupación para ellos. Hemos estado juntos durante más de una década. Y siento que ahora mismo ya ni siquiera es un tema de conversación para las personas. Dijo Sam en una entrevista que le hicieron hace algunos meses. Donde al igual dijo que nunca le preocupó y nunca le preocupará la opinión que el resto del mundo tenga sobre ellos y su relación. Ya que sin importar nada él se enamoró perdidamente de ella y ella de él. Porque al final de cuentas la edad para ellos es únicamente un número. Y están teniendo una positiva historia de amor verdadero. Donde han trabajado constantemente en mejorar juntos y construir la familia que tanto soñaron. Pero eso es según su punto de vista. Porque la realidad es que para los medios, los fans e incluso para el público general. Sigue siendo bastante incómodo y raro la forma y la manera en la que se desarrolló toda esa historia de amor perfecta. Porque no necesitas ser un experto para darte cuenta de que enamorar a una persona que apenas está dejando de ser un adolescente. Siendo tú un adulto tan grande. Tendría que ser de las cosas más enfermas que podrías hacer. Y aunque ya sé que para algunos no. Que de verdad no entiendo ni siquiera como hay personas que puedan pensar así. Es demasiado claro que existe un juego de poderes. Y un ejemplo innegable de grooming. Pero de eso ya vamos a estar hablando enseguida. Sin embargo y a pesar de lo turbulento que aparentemente ha sido su relación para el público. El 21 de junio de 2022. Después de una vida casi perfecta de amor y romance intenso. La pareja renovó sus votos matrimoniales. Prometiéndose amor eterno nuevamente después de una década juntos. Y para celebrar dicho momento tan importante. Aaron fue a su cuenta de Instagram a celebrarlo con una foto y un caption que decía. Ayer fue el día más hermoso y solcístico de verano. Nuestro décimo aniversario. Estamos bendecidos. Sammy eres mi amor. Mi vida. Mi alma gemela. Mi esposa. Y mi mundo entero. Y es que lo más particular de su relación. Es que sin importar las críticas. O cualquier comentario negativo que se haga en contra de su esposa o su relación. Ellos nunca han dudado en compartir su historia de amor. Y lo mucho que se aman. Al igual Aaron dice que cuando conoció a Sam. Él estaba viviendo una vida demasiado alejada de sus contemporáneos. Y que no se sentía identificado en lo absoluto con nadie de su edad. Porque las personas con una edad similar a la suya le parecían aburridas o poco interesantes. Por lo que entonces cuando conoció a su esposa sintió que ambos estaban en la misma etapa. Soy un alma vieja y ella un alma joven. No veo una brecha de edad entre nosotros. Solo nos veo a nosotros y lo que sentimos. Pero a pesar de que en su relación todo vaya bastante bien. A inicios de 2022 nuevos rumores de infidelidad surgieron por parte de Aaron. Y en lugar de ser una noticia triste o algo malo. Internet sorpresivamente parecía celebrarlo. Todo esto gracias a un video viral en TikTok. Donde una creadora hablaba de la posibilidad de que Aaron le hubiese sido infiel a Sam con Joey King. Durante la premiere de Trenbala. Pero lo aún más particular es que todos los comentarios se llenaron. De personas diciendo que esperaban años por eso. Y que lo mejor que le podría pasar es terminar su matrimonio. Para que por fin después de tantos años abra los ojos y pueda liberarse de su usadora. Y aunque al final de cuentas no se confirmó o se negó dicha infidelidad. De todas las historias y rumores de infidelidades entre las celebridades. Esta sin duda alguna tuvo que verse una de las más celebradas y esperadas por todos. Ahora bien para poder entender por qué ella es considerada como una verdadera gúmer. Y por qué esta historia está tan mal vista. Quiero darles una pequeña introducción sobre todo este concepto. En pocas palabras el grooming es un proceso mediante el cual se establece un vínculo de confianza y control sobre otra persona. Que por lo general suelen ser niños o personas menores de edad. Y a diferencia de lo que muchos pueden creer. El grooming no únicamente se da de manera sexual. Sino que se presenta en cualquier tipo de control y manipulación sea cual sea. Ya que principalmente se trata de fomentar una relación inapropiada con el único fin de conseguir algo. Sin embargo siento que gran parte del público general tiene una cierta desconexión entre la gravedad percibida en todo esto. Y la gravedad real de ser un adulto a los 18 años. Ya que la mayoría de comentarios que defienden esta historia. Es por parte de personas hablando de cómo él ya era un hombre mayor de edad cuando la conoció a ella. Pero sin embargo creo que toda esta idea que se tiene sobre todo eso. Lo único que causa son suposiciones preocupantes sobre la madurez a los 18 años. Dándole ciertas responsabilidades a personas tan jóvenes. Como por ejemplo ir al servicio militar, casarse, tener una familia y etc. Esta extraña idea que se tiene que a los 18 años inmediatamente todo se vuelve legal. Asume que estás mentalmente preparado para cualquier tipo de cosa. Lo cual es bastante problemático y trae muchas consecuencias. Porque estamos tratando un número como algo mágico. Que le permite generalmente a las personas jóvenes estar de repente disponibles para tener relaciones y actos sexuales. De hecho en el pasado más específico en 2004. En varios sitios web de todo el mundo se estuvieron publicando cuentas regresivas del cumpleaños número 18 de las gemelas Solsen. Donde se celebraba que por fin iban a ser legales. Lo que nos hace entonces pensar que es un hecho casi irrefutable. De que la mayoría de las niñas son sexualizadas incluso mucho tiempo antes de que cumplan la mayoría de edad. Ya que lo más probable es que las personas ya hubieran estado pensando en ellas de esa forma. Pero la diferencia es que ahora sí podían hablar o pensar al respecto sin sentirse mal por eso. Y aunque creo que es algo totalmente horrible y en definitiva un hecho que tenemos que reprochar. Algo que me parece muy particular y de cierta forma bastante aterrador. Es la forma en la que no se le da la importancia suficiente a hombres o jóvenes cuando se trata de abuso. Por ejemplo cuando se estrenó Stranger Things. Finn Wolhart tenía 14 años. Y si bien ahora tiene 20. Cuando tenía 14 años una modelo de 27 años de edad llamada Ali Mischel. Publicó en su cuenta de Instagram sobre Finn. Donde le decía que no quería parecer rara pero que lo escribiera y lo etiquetó. Y aunque este no es un comportamiento sumamente inadecuado. Finn respondió a esto denunciando el comportamiento groomer de la modelo. Diciendo que le parecía realmente asqueroso y una locura que ella le escribiera. Y aunque muchas personas estuvieron a favor suyo incluyendo muchas celebridades. Lo más preocupante es que muchas personas en su mayoría hombres. Inmediatamente sucedió esto y se dieron cuenta fueron a sus redes sociales. A decir que la respuesta que había dado Finn era de un perdedor. Y que eso había sido completamente innecesario. Burlándose de él por rechazar las insinuaciones de una persona mayor. Porque ellos por el contrario consideraban ese como un escenario de ensueño. Y algo a lo que debían sacarle provecho. A lo que quiero oír es que cuántas veces no hemos visto casos parecidos en la vida real y en la cotidianidad. Donde maestras o mujeres mayores tienen aventuras inapropiadas con sus estudiantes o personas menores. Pero por alguna razón a nadie parece molestarle. Y al menos para mí eso es una completa basura. Y debería ser considerado incluso como una enfermedad. Que tratemos el abuso de los menores de edad como una aspiración. Ya que mientras la práctica de hacer grooming a niñas es un tema que siempre se discute. Y me alegra genuinamente que así sea. A menudo se deja a un lado las luchas y experiencias de niños jóvenes. Y lo peor aún es que son hombres los que mayormente contribuyen a esta cultura. Y a su normalización excesiva. Y es bastante extraño al igual que sean ellos los que principalmente sexualizan a niñas. Pero dejan a un lado, ignoran y le quitan todo tipo de gravedad al abuso en niños. Solo porque la mayoría lo consideran como aspiración. Y es que si se detienen a pensarlo es una completa locura. Como desde muy pequeños a los hombres se les enseña. Que una de sus mayores aspiraciones debería ser tener una aventura con una mujer mayor. Todo el tiempo estamos teniendo conversaciones sobre como la sexualización de las jóvenes. Es un problema en cada cosa y cada parte que conocemos en la actualidad. El cual claramente debe abordarse y yo estoy completamente de acuerdo. No quiero que me malinterpreten. Pero ¿qué está pasando con los niños y los hombres jóvenes? Pues los hombres son sexualizados mucho más de lo que creemos en los medios. Muchas veces sin darnos cuenta. Y con esto tampoco estoy tratando de decir que los hombres la pasan peor que las mujeres. Porque tampoco creo que sea así. Pero existe un tema en el que se discute extensamente la vulnerabilidad de las niñas. Pero no la vulnerabilidad de los niños. La masculinidad tóxica es una fase o más bien una idea. Que resulta bastante controvertida y bastante extraña. Por lo amplia y vaga que puede resultar. Pero eso se refiere a la forma en la que muchos niños son socialmente programados. Para adaptar ciertos comportamientos nocivos y tóxicos. Bajo el pretexto de que es exactamente así como debe lucir un hombre. Esto incluye suprimir las emociones. Ser agresivo. Ser celoso. Siempre estar a la defensiva. O tener una tendencia hacia la violencia reteniendo la compasión. En lo personal creo que ese es un aspecto que causa mucha controversia. Porque se puede interpretar con que la masculinidad es inherentemente tóxica. Pero realmente no es el caso. Ya que una persona puede ser tradicionalmente masculina sin la necesidad de ser tóxica. El problema viene con que a menudo se tiene este miedo o esta creencia. De que si demuestran sus sentimientos o emociones. Eso va a hacer que se perciban como femeninos y débiles. Porque obviamente para la masculinidad tóxica no hay nada peor que la feminidad. Pero entonces se preguntarán. ¿Qué tiene que ver el grooming con Aaron Taylor Johnson? Pues bien. A menudo es considerado que las mujeres deben ser tratadas como el género más débil. Y los hombres por el contrario son los que deben proteger. Lo que va a limitar las formas en las que estos dos géneros pueden expresarse. Y esto realmente está mal de varias formas. Y una de ellas tendría que ser el hecho de que siempre se cree que las mujeres son las que deben ser cuidadas. Y los hombres deben ser los protectores. Lo que entonces deja un espacio muy reducido y muy pequeño para que los hombres sean cuidados y protegidos. Y al igual se quite toda idea de que las mujeres al igual pueden ser agresoras. Pero lo que tenemos que entender es que los niños desde que nacen. Tienen la misma capacidad de emoción y empatía que las niñas. Pero debido a como se les socializa. A menudo se les enseña que deben suprimir esas partes. Lo que se traduce a que no son intrínsecamente más duros y resistentes. Y es que por si no lo sabían o no lo tienen muy presente. Los hombres también son criaturas vulnerables y necesitan ser protegidas. Porque aunque pueda parecer una sorpresa. Los hombres al igual son víctimas de agresión y uso. No al mismo nivel o grado claramente que las mujeres. Pero sí sucede. Así que algo que tenemos que recordar sobre todo esto. Es que la agresión sexual no únicamente se trata de sexo. Se trata de poder. Pues el agresor quiere sentirse más poderoso que su víctima. Y es por eso que hacen todo ese tipo de cosas horribles que suelen hacer. Con la única intención de demostrar su poder. O simplemente para sentir que tienen el control por momentos. Y aunque este no sea exactamente el caso de Aaron. Creo que sí puede tener alguna correlación. Ya que como pueden recordar. Él tan solo tenía 18 años y ella 42. Lo que da como resultado una diferencia abismal de 24 años. Y la realidad es que como lo argumenté hace un momento. No tengo ningún problema con las relaciones con cierta diferencia de edad. Pero eso depende exclusivamente del contexto. Y honestamente en lo personal. Yo no creo que esa relación tenga un contexto correcto. Ya que desde el momento en el que él fue a audicionar a su casa. Por falta de tiempo. Se puede apreciar la dinámica de poder desde el principio. Y es que el director siempre. Siempre va a tener cierto tipo de poder. Sobre el elenco y la producción. Y ese tendría que ser sin duda alguna. Mi principal problema con su relación. No es la diferencia de edad en sí. Que tampoco es que esté de acuerdo y en verdad me incomoda mucho. Sino de todo el poder que se ejerció en la relación. Porque Aaron era bastante nuevo en la industria. Y su personaje el Nowhere Boy. Sin duda fue un papel decisivo en su carrera como actor. Y aunque podríamos decir que Sam también fue bastante nueva. Porque recordemos ese fue su debut como directora. La diferencia es que Sam estaba muy involucrada en el proyecto. Y tenía un control creativo demasiado serio. Aparte de que ella en ese momento ya era amiga de personas como Elton John. Y ciertamente tenía una fortuna bastante establecida. Así que era bastante fácil para ella tomar decisiones sobre el proyecto. Ahora otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Y no podemos dejar a un lado. Es que Aaron fue quien inicialmente buscó a Sam. Y es aquí entonces donde radica el mayor problema. Ya que al igual él fue quien le propuso matrimonio. Por lo que es bastante entendible entonces. Que muchas personas opinen y crean. Que no hubo ninguna acción de grooming de parte de Sam. Pero antes que nada. Todo esto es en base a declaraciones que ellos han dado. Lo que significa que posiblemente. Podría estar sesgado para desviar cualquier tipo de críticas o acusaciones. Aunque eso son solo meras especulaciones también. Pero también creo que es bastante apropiado decir. Que la mayoría de jóvenes a los 18 o incluso 19 años. Suelen ser bastante impulsivos e irracionales. Y esto no es ninguna afirmación acusativa. Porque creo que todos en algún punto debimos serlo. Solo que a esa edad es bastante común que sucedan cosas. Como por ejemplo que un estudiante de secundaria. Se enamore o se sienta atraído por su maestra. Algo que realmente suele suceder muy a menudo. Ya que por lo general en alguna etapa del crecimiento. Los hombres suelen sentirse atraídos. Por ciertas figuras autoritarias. Y más cuando pasan tanto tiempo con esa persona. Y les presta tanta atención. Sin embargo la dinámica de poder que se ejerce. Entre una maestra y un estudiante. Padrastro, médico, amigo o lo que sea. Es tan sexualizado en los medios. Que por eso es que ahora lo tenemos tan normalizado. Ya que por alguna extraña razón. Existe una emoción sexual mucho más grande. Al estar con una persona muchos años mayor. Y ciertamente más poderosa que tú. Aparte, otro factor que influye mucho. Es el simple hecho de la inteligencia y la experiencia. La cual suele ser bastante atractiva. Y aunque esto ciertamente es un tema bastante amplio. Creo que es bastante justo decir. Que cual mayor eres, más sabio te vuelves. Por lo cual entonces es bastante común. Que los jóvenes puedan sentirse particularmente atraídos. Por personas mucho mayores. Aparte, otra cosa que tampoco podemos dejar a un lado. Es el hecho de que alguien de 18 años. Es sumamente hormonal. El caso es que es bastante normal que en ciertas ocasiones. Alguien joven se sienta atraído por su superior. Pero en cualquier caso. Sin importar cuál sea. La responsabilidad aquí. No es del joven o el adolescente. De ninguna forma. Sino de la persona mayor. La cual en este caso. Es quien está ejerciendo el poder. El hecho de que Aaron haya sido el que insistió en conquistar a Sam. Está bien hasta cierto punto. Pero ella, siendo una mujer completamente madura. Debía haberlo rechazado. Y no solo porque había una conexión. Que es la excusa que ellos tienen. Debería significar que estaría bien que ella haya aceptado sus insinuaciones. En todas las entrevistas que vi para poder hacer este video. Queda bastante claro que todo lo que sucedió en esa relación fue bastante irracional. Desde la forma de comprometerse. Antes de siquiera conocerse o haber tenido algunas citas. Ya sé que eso que voy a decir es bastante controvertido. Pero Aaron tenía todo el derecho de sentirse atraído. Y hasta de cierta forma tener una fantasía con ella. Pero Sam en ese caso debió tener mucha más responsabilidad con respecto a lo que él estaba sintiendo. Y no únicamente aceptar todos los halagos que él le hizo porque ella creía que eran almas gemelas. Hay un artículo en The Guardian que habla como desde que se conocieron han sido completamente inseparables. Dicho artículo dice que muchas de las personas que estuvieron en el set de grabación de Nowhere Boy. Afirmaron que nunca habían estado en un set de grabación con una atmósfera tan extraña. El artículo también habla de todo lo que se vivió en el set de grabación. Así que se los voy a dejar en la parte de la descripción para que vayan y lo lean antes que quieran hacerlo. Pero en fin de cuentas esto lo único que hizo fue encender las alarmas. Porque lo que hace a suponer es que Aaron de alguna forma fue aislado del resto del equipo. Y aunque haya sido por decisión suya. La realidad es que Sam tampoco hizo nada para detenerlo. Y peor aún casi lo alentó para que así fuera. Ya que en ese caso él como su empleado estaba trabajando bajo su dirección y su comportamiento. Pero lo peor de todo este caso es que tan solo un mes después de estar comprometidos. Como ya lo mencioné Sam queda embarazada. Y aunque tener bebés o sexo antes del matrimonio no es algo que me parezca horrible o mal. Tenemos que tener en cuenta que antes de que todo esto pasara. La mayor parte en la que ellos compartieron tiempo fue en un entorno profesional. Con solo cuatro semanas para poder establecer un entorno romántico. Por lo que entonces es bastante claro que ese no es tiempo suficiente para que él tenga la claridad. O la conceptualización de querer ser padre. Que por el contrario Sam si tenía. Ya que como podemos recordar ella tenía dos hijas antes de conocerlo. Otra cosa es que aunque por lo general las personas suelen tener hijos a una edad bastante temprana. Y tampoco es algo que ahora mismo nuestra sociedad se ha considerado como un hecho poco común. El dilema aquí es que no deja de ser extraño el orden en el que pasaron las cosas. Porque primero se comprometieron muy rápido solo un mes después de terminar de grabar. Y segundo quedó embarazada tres meses después de su compromiso. Y luego nació su otra hija mucho antes de que ellos pudieran casarse. Lo que me hace pensar que entonces hubo muy poca planificación en todo lo que pasó entre ellos. Aparte otro hecho bastante extraño es que Aaron alguna vez en una entrevista reveló que solo han pasado dos o tres días separados desde que se comprometieron hace más de 10 años. Y que el estar separado de ella ese corto tiempo lo hizo sentir completamente miserable y profundamente desolado. Y aunque obviamente es muy normal extrañar a tu pareja cuando esa no esté. Decir que tu vida no tiene sentido si no estás al lado de alguien es un claro reflejo del locodependiente que te has vuelto a alguien y a su compañía. Pero bueno también buscando información en cada artículo que veía, cada sitio de chismes o cada sitio web. La conclusión a la que llegaban la mayoría de estos medios es que todo lo que pasó en esa relación era bastante sexista. Y aunque esto es completamente incorrecto, no termina siendo tampoco nada infundamentado. Ya que las relaciones con diferencias de edades bastante grandes están sumamente normalizadas en la industria del entretenimiento. Lo que hace que exista esta noción de que no está mal salir con alguien mucho menor. Como por ejemplo al Pacino y su pareja, JC y Beyoncé y muchos otros más. Pero la conclusión no debería ser por qué esto es al normal en los hombres. Y por qué si ellos lo hacen, las mujeres también pueden hacerlo. Este es un problema sistemático de la sociedad que debería abordarse y erradicarse. Independientemente del género que sea. Sam Taylor Johnson en definitiva no es una boss girl o una jefa. Ella es una abusadora. El grooming y el acoso a los niños no debería ser una especie de recompensa por romper tu concepto de lo que está bien o mal. Excusándolo con que la otra persona fue la que te pretendió a ti. Y que sin importar la edad en la que se conozcan, ambos son almas gemelas. De cualquier forma me parece muy importante resaltar que muchas veces es muy fácil para nosotros ver o pintar a los groomers como villanos. Porque la figura de un villano es bastante simple. Pero el abuso a simple vista no es tan simple. Y en este caso mucho peor. Ya que los groomers a menudo pueden no estar completamente conscientes de que están haciendo grooming. Ya sea porque lo vieron en su crianza y lo tomaron como un hecho normal. O porque ellos por el contrario fueron o han sido víctimas de grooming. Y en lo personal yo no creo que Sam esté siendo intencionalmente una groomer. E incluso no creo que ya pueda haber nada malo en su relación. Y por su parte creo que Aaron también siente lo mismo. Y eso es lo que hace que todo sea mucho más complejo. Porque si ambos resisten tanto a esta idea de que su relación no es tóxica. Nunca terminarán de comprender que por más que se sienta correcto no es saludable. En ese momento hay tanta complejidad con respecto a la edad, el género y la intencionalidad. Que reducir esta situación a su esencia no hace más que darle asamnia a los medios. Una excusa para llamar a esas acusaciones sexistas. Y si bien Aaron en repetidas ocasiones ha comentado lo incómodo que se siente con todas las especulaciones en torno a su relación. Creo que este es un muy buen ejemplo de como muchas veces podemos creer que experimentar situaciones en las que pensamos que no hay nada malo está bien. Cuando la triste realidad es que no. Al igual también quiero mencionar que muchos de los hechos en esa relación son meramente especulativos. Y gran parte basados en mis propios pensamientos. Así que me disculpo de antemano si alguien se siente incómodo u ofendido. Sin embargo, al menos para mí esta tendrá que ser una de las relaciones más tóxicas que jamás haya visto. Simplemente por cómo empezó y no hay nada que me pueda convencer de lo contrario. Esta relación involucra muchas cosas demasiado sensibles. Así que la intención con este video era agregar otros matices que muchas veces no se tienen en cuenta más allá de la edad. Pero bueno, esa es solo mi opinión. Ahora quiero saber ustedes qué piensan. Así que vayan a poner todas sus opiniones en la parte de los comentarios. Recuerden que le pueden dar like por allá abajo a este video. Eso es realmente muy importante para mí. Así tal vez YouTube sabe que les gustó este video y lo puede recomendar más. Últimamente no nos está recomendando tanto. Así que me ayudarían un montón y apoyarían mucho este video. Y tampoco olviden que tengo redes sociales para que vayan y me sigan si es que aún no me han seguido. Ahora sí, no siendo más. Gracias, de verdad, muchas gracias por ver este video. Suscríbanse, síganme y yo les veo en la próxima. Gracias por ver. Bye. Chau.